Solamente yo quería Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada del mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos de un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada del mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo No vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios que hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo No vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero No vas más allá de ser mi gran pasión